¡Bravo! ¡Unas palabras! ¡Estoy muy emocionada! ¡Alguien va a soparlo! ¡A ver! ¡Miren la paz del mundo! ¡Y que llore, que llore, que llore! ¡Estoy hermosa! ¡No me odien por ser tan bella! ¡No me odien por ser tan bella! ¡No es de adena, es corona! ¡No me odien por ser tan bella! ¡No me odien por ser tan bella! ¡Bravo! 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 ¡Beso! 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 ¡Ja ja 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 ja! no me odien por ser tan bella no me odien por ser tan bella estoy muy emocionada porque me han cumplido mi sueño dorado y espero que Dios los y nadie de felicidad y la paz para todo el mundo y pido la paz del mundo y sobre todo la vida un aplauso un aplauso un aplauso va, 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 va orale, va, va el vals, cacera primero, la macho hijo mayor, Eduardo orale, por ejemplo, orale orale pues oda, baila oda, baila Orale. Orale, dara, 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 dara. ara, dara, dara, dara. Yo voy a seguir , el padrino de me . El padrino de velación, Pepe, y lo recibimos con un aplauso. Recibimos con un peligroso aplauso a la madreña de pastel, Antonieta Muñoz Varela. Y ella baila así. ¡Doy lucha libre! Y hasta el momento se rubrica con el padrino de primeros auxilios. Y ahora es el doctor Fernando. Y llega al centro. Y esos aplausos para el recibiente, al padrino de salón, el es Francisco Muñoz. ¡Bravo! ¡El padrino de salón! ¡Bravo! 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 Y, como siempre, muy buenas noches! ¡Bravo! el que le da la salsa y que le da como su servidora ¡Bravo! el padrino de video y ahora el padrino de video y ahora recibimos a Flor de María Bello Gutiérrez Marina Convelación ¡Bravo! En estos momentos en estos momentos habríamos habíamos ignorado a alguien que es muy especial el padrino de video ¿Qué pasa con nosotros? ¡Bien! 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 ¡Salimbo! ¡Va! ¡Para elisa! ¡Para elisa! ¡Para elisa! ¡Para! ¡Para! ¿Con las palabras de la reina? ¡A ver, espérate! Recibimos en estos momentos a la preciosa quinceañera quien va a hacer uso de la palabra para podernos expresar lo que su corazón significa. ¡Bravo! ¡Su última muñeca! ¡Su último juguete! ¡Su último juguete! ¡No, no, no! ¡Su último juguete! ¡El último juguete! ¡El último juguete! ¡Que lo baile! 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 ¡La mesa que más aplauda! ¡La mesa que más aplauda! ¡Le mando, le mando, le mando a la milla! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Yakuzá, yakuzá! ¡Sa, sa, sa! Yakuzá! ¡Gracias a todos! Pero espérate, o sea, tranquila, cabrón, o sea, relájate, relájate, a la próxima no me vienes, o sea, estás tan acelerada que me pones nervioso, o sea, la cue, cue, una, dos, tres, sale, cámara dos, cámara dos, cámara dos, ya se pasó a la cámara, sí, güey, cámara dos, si te gusta saber, yo, un, dos, tres, contigo, bueno, muchas gracias por todo, les agradezco que hayan estado un rato conviviendo conmigo, y se me sentí muy felices, sin llorar, sin llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, ¡Muchas gracias por todo! ¡Dale! ¡Bravo! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vim bomba! ¡Maria Luisa! ¡Maria Luisa! ¡La, ra, ra! ¡Chimbombita! ¡Chimbombita! ¡Maria Luisa! ¡Maria Luisa! ¡Qué bonita! ¡Dale! ¡Ay, no, ya! ¡Gracias!